Bajo la orientación de la diócesis Socorro San Gil y en la representación de la subdirección del Ideal Cepas Partoral Social y Delegación de la Pastoral de Comunicaciones, se impulsa la edición de un periódico que refleja las actividades de la Iglesia en todos sus órdenes. Así se expresa el responsable de la publicación denominada El Mensajero. Gracias. Agrega que en la reciente segunda publicación se hizo un despliegue especial en relación a los sacerdotes que cumplen años de vida sacerdotal. El padre manifiesta que la publicación se hará cada mes y medio e indicó que en la segunda publicación se editaron 2.000 ejemplares. Finalmente, el sacerdote dijo que entre los principales colaboradores de los artículos figura el señor obispo, quien hace el editorial. También los sacerdotes de las parroquias de la diócesis que escribirán de la vida pastoral en cada una de sus regiones, por orden alfabético. El periódico cuenta con 16 páginas y será vendido por un valor de 1.500 pesos.